Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vengo a dártela a Dios Porque han dicho que yo Busco al fin la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor Así sangra mi herida Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme del pecho este amor Es quitarme la vida Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Más allá de la muerte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte 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 Más allá de la muerte